Yo, yo, pentagono, skills, yo, ok Con esta vista, ajá, ajá Es masacre, ¿no? Yo, mira lo que pasa que aquí tú ya te te cagas Ya yo rapeé a perfecto y nunca se divaga Y claro que te cagas porque esto es una plaga Te haces una herida y yo pongo el dedo en tu llaga Y claro que yo vengo en el ritmo Tú ya te cagas, esta ya es una placa pero de Egipto Por eso lo hago, es el calambre, no te arregla Y te llegó la regla porque ahí está la plaga de la sangre ¿De acuerdo? Mi mierda viene siempre en un recuerdo No puedes hacerlo, si quieres yo vengo Rápido, te quiebro la plaga, el cerebro es el creepy Te mato aquí en la city Tú eres fanático de Hello Pity Y te causo meningitis, te derrumbo Te tomo cuidado, claro, es el pitbull, chica Te voy a matar y claro, sí, duplica Mi gico viene aquí, te mata, en el ritmo Fumo, si trucebo el culo, te pongo el virus, siga ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si quieres lo hago más fuerte Esta es la plaga, no tienes suerte Esta plaga llega hacia el puente Porque tú sabes que hoy día te bajan las defensas El mecanismo defensa, la naturaleza, la maleza Va a darte muerte Diez Diez segundos Hermanos, la plaga es la mentalidad del vagabundo Sabes, recuerdan, hermanos Tengo en la arteria el ritmo La peor plaga es el materialismo TIEMPOOOOO Buena, yayo, bueno, hermano Buena, 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 buena Respos, bensi, bensi Tiene un minuto, concepto Dale, 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 dale a la vista, toda la weá Vámonos más, weá, chico Concepto Plaga Dale, 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 o tal vez de los zombies We're in death No puedo agarrarlo una y otra vez Pero te lo digo Y te soy honesto ¿Para qué hablar de plaga de zombies? Si aquí estamos haciendo la plaga de los maestros Siento ¿Ves? Lo hago en el momento Pero tranquilo Que esto Es bastante honesto Tú eres un retrasado Plaga de Egipto Tú levantaste El agua de Pandora Y estoy pagando los pecados Así de retrasado Eres En el rapé Sabes que igual yo no compliqué Sabes que te vacié Tú eres el yayo Ya yo pensé que después de esta plaga Simplemente en tu raja te plagueé Yeah Me concentro ¿Cuánto me queda? O tal vez es que la plaga mental no me supera Porque no estoy en venta, ¿vale? En mi mente no tengo plaga Yo no soy de los que se basan de sus lagunas mentales Tiempo Ok Segundo round Segundo round Parte vía pencil Tiene un minuto Libre Kronos Suelta ese ritmo, bro Uh Sheka Sheka Mira, este desata Viene la palabra Nunca lo paca De pronto yo vengo Y te voy a decir Fuck, rata Fuck, la que Matafaka Solamente vengo y lo destaco Yo nunca vengo Y no creo que lo paco Porque simplemente quiero venir Porque sabes que de pronto vengo Y este machaco Yo lo macaco No vengo Me devuelvo Sabes que de pronto el fiabe viene y lo destaca Porque cuando quiero improvisar Sabes que de pronto viene con la tapa Que el tiro ya la destapa Saca todo Pero igual esto ya se achaca Y de pronto hablar de la plaga Este es su daca Pero de pronto saco la plaga Te arraja y en la raja Solamente te hago el plaga Plaga Saca todo Ve como lo hago Pero no puedo fluir en el beat Ya que simplemente me concentro Y en el dialecto Yo debatí Si lo hago así Pero no quiero yo reconstruir Porque simplemente doy la vida Y aquí apuesto a morir Para partir esto Tú quieres hacerlo de esta manera Lamentablemente Viapén solamente viene Para poner esta barrera Pero lo siento Ve a lo erano De pronto viene Porque Viapé ya desierra Y ve de M Las puertas las erra Tiempo Y quiero agua Conchitúaren Rey A ver hermano Yayo Yayo Tiene un minuto Libre Mother Suelta ese ritmo Pro Ok ok Ya Pero trago no Skills en la casa Ya yo MTKJ Galactus Ya 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 Claro que yo vengo Te refiento Puta No puede nacer Soy con el espectro Brutal Claro que ya viene Me cierra la puerta Mantén talerta Que yo encuentro rutas Claro que lo hago No pueden enfrentarme Claro que yo vengo Matando ya en el parlante De estilo más grande Yo vengo a explayarme Me tinto es un relleno Bastante frustrante De acuerdo con cuerdos Claro que yo vengo A desmascararlo Claro que yo vengo Con el alto rango Te crees que decir El concepto a cada rato Usarlo En un 4x4 Dios no castiga palos Pero claro con el ritmo Soy obelisco Y te comes este falo De acuerdo Concuerdo Mi estilo ya viene Claro que yo vengo Con tus dos patas Y claro que ya viene Tienes dos papas No hables de apuesta Soy ludópatas Y te matas siempre Con esto que Claro que lo hago Yo al toque Soy tan alto Que te quiebro Tengo el cerebro Aquí hackeado Para jugar hasta el póker Claro que la clavo No puede flotarte Con tachayo Claro que te tiro Todo un daño Aquí te acuerdo Que me aburro No pueden hacer Los de susurro Copia guachichurro Tiempo Tiempo Yeah Mi gente Mi gente Quiero un fuerte aplauso Para Yayo Mother Hay otro mic Se puede venir a ver Ahora quiero un fuerte aplauso Para Pia Pessy Fuerte aplauso Bien Ok ok Cero Nate Sattul A la cuenta de tres Vemos que pasa Cuarto de final Ok Uno Dos Tres Pasa Yayo Tres 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 Gracias.